en el día de hoy vengo a enseñaros a cómo reparar un cartucho que por alguna extraña razón se ha corrompido es decir el cartucho al intentar iniciarlo en nuestra consola directamente no se ejecuta tendremos tres escenarios o pantalla totalmente en negro pantalla con error a rm y pantalla con error rrs dsp que esto es cuando ocurre dentro de la partida de un juego así pues el juego que vamos a utilizar va a ser el de pokemon zafiro estos juegos salieron algunas remesas defectuosas de fábrica así pues si ahora mismo intentamos ejecutar el juego nuestra consola lo va a reconocer pero al intentar abrir en mi caso como mi consola está hackeada me va a dar un error a rm 11 referente a luma si tu consola no está hackeada directamente el juego no va a iniciar de acuerdo vamos a comprobar por eso he traído las dos consolas que el problema lo tiene el cartucho y no la consola ni la tarjeta sd ni la conexión wifi vale el problema si o si lo tiene el cartucho ahí lo está reconociendo y al intentar abrir volvemos a tener un error a rm así pues cómo vamos a solucionar esto pues para solucionar esto tendremos sí o sí que tener la consola modificada de acuerdo que esté hackeada liberada llamadlo como queráis y tendremos que ejecutar un archivo punto cero una vez en el ordenador el primer paso que deberéis de realizar será descargar del comentario fijado de este mismo un archivo llamado arreglar cartucho v1 punto cero lo he llamado v1 por si acaso este archivo se va actualizando y así vamos cambiando el número de la versión así pues una vez tengamos el archivo punto fir descargado tendremos que introducir nuestra tarjeta sd o micro sd en nuestro ordenador a continuación tendremos que incluir el archivo punto fir dentro de la siguiente ruta de nuestra tarjeta sd tendremos que acudir a la carpeta de luma y tendremos que ir a la carpeta de payloat aquí normalmente siempre vais a tener el good mode 9.5 no obstante podemos hacer dos cosas e incluimos el nuevo archivo punto fir y dejamos el otro en el ordenador eliminamos y cuando termine el proceso volvemos a meter el good mode 9 y podremos eliminar este o la segunda opción es dejar los dos y una vez en el seleccionador de luma elegiremos el de arreglar cartucho independientemente de como quieras hacerlo sí o sí tendremos que tener el archivo dentro de la carpeta luma y dentro de la carpeta payload y una vez ya traspasado el archivo tendremos que ir a nuestra querida consola una vez en la consola y habiendo introducido la tarjeta sd junto con el archivo punto fir lo primero que hay que tener en cuenta es que el cartucho que queremos arreglar no debe estar dentro de nuestra consola vale lo vamos a meter a posteriori el siguiente paso que deberemos de realizar es encender nuestra consola pulsando el botón start y una vez al power aquí pueden ocurrir dos cosas si solamente habías introducido el archivo de arreglar cartucho punto fir directamente te llevará a dicho programa si como en mi caso tenemos también el fir de 1 de 9 no vas llevar al menú de selección de luma así pues una vez dentro del menú de selección simplemente le vamos a dar a arreglar cartucho ahí saltará el grumo de 9 y que tendremos que hacer a continuación ahora sí vamos a introducir nuestro cartucho voy a aprovechar también para darle un poquito de brillo subiendo con el volumen y si os podéis fijar ahí en el game ya nos está diciendo que el archivo está siendo reconocido una vez que la consola haya reconocido nuestro cartucho simplemente le vamos a dar al botón a y aquí tendremos que seleccionar el archivo punto 3ds no seleccionéis ninguno más chicos le daremos de nuevo al botón a y aquí nos aparecerán un nuevo panel de opciones en este nuevo menú tendremos que darle a la primera opción a la que dice ncsd imagen 8 aquí tendremos que ir a la segunda opción la que dice fish cartige corruption es decir comprobar la corrupción del cartucho voy a dar a la a y ahí tendremos que esperar normalmente nos va a poner un tiempo estimado en mi caso me pone 59 minutos así que bueno creo que me voy a ir a grabar el vídeo de la wii mini que tenía ahí todavía sobre la mesa así que nada chicos tener paciencia no obstante es deciros que también se puede dar el siguiente caso vale os voy a poner también unos cortitos unas fotografías en donde el cartucho por alguna razón no está haciendo el proceso así pues como se consigue pues sacando el cartucho volviendo a meter el cartucho una y otra y otra vez hasta que por fin parezca que arranca bueno chicos después de una hora de correcciones por fin nos informa que ha terminado por fin me ha dado tiempo a grabar otro vídeo de la wii mini pero bueno que tenemos que hacer a continuación pues simplemente darle al botón a aquí lo que vamos a hacer es una verificación de acuerdo no nos vamos a salir todavía le volvemos a dar al botón a n c sd es decir la primera opción y si antes hayamos dado la segunda ahora vamos a verificar file verificar archivo le vamos a dar a la a y vamos a esperar a que la verificación termine también vamos a tardar cuantos minutos se está cambiando esto nuestra cámara rápida mira yo puedo mover el muñeco y nuestra cámara rápida bueno está haciendo ahí una un cálculo aproximado unos 10 minutitos tras finalizar la verificación del archivo simplemente le vamos a dar al botón a la b al botón start y con ello vamos a reiniciar nuestra consola vamos a comprobar a continuación si el cartucho realmente ha resucitado de entre los muertos y de la corrupción una vez reiniciada la consola a continuación que nos quedará pues comprobar si el cartucho ha revivido y se ha liberado de la corrupción si por algún casual sigue presentando fallos ya no solamente al inicio si no durante la jugabilidad que tendremos que hacer pues deberemos de realizar de nuevo los mismos pasos de este vídeo es decir volver a meter el fin volver a fisear el archivo volver a verificar el archivo etcétera así pues todos nerviosos después de tanto tiempo después de una hora que vamos a ver si el juego ha resucitado parece que sí parece que no no lo sé bien 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 ya arranca chicos ya arranca sin el error sin el problema vamos ahora a comprobar si en la consola 2ds que hemos mirado al principio también funciona y pues mientras inicia pues voy a dejar ahí el cambio play vamos a salir vamos a quitarle el cartucho para que no haya ni trampa ni cartón ahí está el cartucho aquí está la nueva consola vamos a meterlo y vamos a intentar ejecutarlo vuelve a pasar lo mismo se quedan pantallas negro vale 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 no se han podido reconocer los datos de la tarjeta sd obvio porque no tengo tarjeta sd pero al menos ya el juego no me está tirando un error al intentar iniciarlo así pues como he dicho al principio no era problema ni de la consola ni de la tarjeta sd ni del sistema hack de nuestras consolas sino que era problema del cartucho y por mi parte nada más chicos ya sabéis que cualquier duda sugerencia o un buen te amo que el onio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición y y y y y y y y